¿Me entiendes lo he visto? ¡Sin pecho, papá! ¿Tiene alguna frenada? ¡Lo tengo! ¡Buah! Está bien molido este, ¿eh? Se ha roto el camión Se ha tenido que bajar El compañero ha perdido la pelea Ahora regresará a la base No lo he visto, tío, salí Esa salió corriendo para allá No, mira, ahí está Muerto, muerto, muerto Ok, ok ¿Te salgo? ¿Tengo? Sí Aquí hay más pecho, ¿eh? Y de munición Aquí hay munición de camino ¿Cuál es tu cosa exacta? Voy a doble de munición, ¿eh? Voy a doble de munición Si queréis Yo veo lo que ha hecho que ha dicho Yo veo lo que ha hecho que ha dicho El gas avanza Nueva zona segura localizada ¡Ello! Me partió, me partió la mano Me partió la mano Ah, coño Mejor eso que no otra cosa Mejor eso que no otra cosa ¡Sos de Virinal! ¡Aguanta! Toma Paz de ellas más, que ahora te quedas con uno nomás Vale, creo que tengo 53 nomás Ahora te doy yo Son los que me sobran Ahí te he soltado Vale, yo creo Es que esa primera vez que he cogido Y yo, yo creo que no tendría silenciado lo que sea Yo creo que no, claro, no tendría silenciado lo que sea Y me mataba, tío Tío Qué va de cagón Vale Bala, Juan Aquí hay munición de calibre, me dijo Bala, siempre Bala, Juan Bala, Juan Eh... Vale Ahí he dejado yo una escopeta gorda, ni siquiera De una escopeta Ah, esa es la escopeta esa de fuego ¿Las has probado ya, Zicoa? La, la, acá, esa, la J, esa ¿Por qué no me termina en convencer? Luego la llevo yo y lo mato Objetivo de recompensa marcado Mata... Atención Hay un equipo enemigo que os está buscando UAV enemigo encima Te cazan el pozo, tira a mí Ahí, ahí está, mira Madre mía, se ve un montón con la térmica Mira, un francazo ahí Vale Los están mirando como perrillos Claro Si no les disparo No los puedo matar Checo hasta allí ya Yo les he dado la vuelta Para que no me vean Esta ventana es justo ahí Sí, pero desde aquí no lo veo yo No Creo que me ha visto, eh Vale, las enchapas UAV enemigo encima Ha ido aquí, tío Yo estoy aquí en la puerta Yo estoy aquí en la puerta, pero... Eh, de este lado no lo veo yo Vale, ha batido No lo veo, tío Está arriba nuestra, ¿no? Oh, Dios Wow, me está matando de fuera Madre mía Estoy viendo que equipo Todo salga bien Todo salga bien Resiste UAV enemigo encima Ah, que te está cazando a ti Vale, te curo Cúrate, cúrate Me enganchan a mí aquí fuera Estoy fuera, eh Están por aquí, ¿no? Avanzo ¿Tú veis? No No UAV enemigo encima Hasta aquí arriba tiene que haber otro, ¿no? Esta Diana, claro, tiene que estar aquí Coño, coño, está la puta Diana ¿Estará en el tejado? Vale, ya, no está Coño, me disparan de detrás de ti Ya Es que estoy De por aquí Me estaban disparando, eh Oh, equipo de aquí abajo, vamos Toma Ana, chapas a toque Marco blindaje UAV enemigo encima Ahí en la, donde está la corona En las casas esas del carro, aquí En esta Había gente Yo puedo marcarla A ver si lo veo con el permita UAV enemigo encima El gas está en camino Marcando nueva zona segura ¿No? Sí Mira, mira ¿Está ahí? ¡Aquí! ¡Aquí! UAV enemigo encima Coño, el muñeco está gordo hoy, eh Ah, vale Nosotros ya tenemos fantasma, ¿no? Sí Sí Compramos, ¿será hay Compramos para reanimar o algo de eso? ¿Están bien? La misión es eliminar al objetivo de la recompensa Si está caído por aquí, ¿qué es? Bueno Ha caído Bueno, estoy extrañando que sea la recompensa esa Pues quizá siga para ese lado Bueno, sí El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho UAV enemigo encima Ha posado, si se preocupa algo Aquí hay dinero de petal ¿Quiere comprarme aquí? Y aquí UAV ha comprado, eh Vale, voy a comprar yo ¿Queréis blindaje, armamento o algo? Yo voy a comprar a mí Si lo quieres comprar luego para luego, lo que sea O lo que tú quieras O ya ha comprado una UAV Pues ya está ¿Qué ha hecho? Vale, voy a tirar el mío, eh Reconocimiento disponible Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo ¿Quiere voy? Vamos para allí ¿Quiere más adentro? Su misión es eliminar al objetivo de la recompensa UAV enemigo encima UAV enemigo encima Viene un coche Un coche volado Vamos a volar sin capas UAV enemigo encima Sí, pero aquí hay gente también ¡Aquí todo! ¡Aquí todo! UAV enemigo encima Mierda, hemos perdido dos Se sube frente, mira Ahí hay uno UAV aliado encima Comenzamos el barrio Y aquí dentro, ¿no? ¿Arriba? ¿A dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Que se me ha tumbado en la cara, tío ¡Es asqueroso! Mira, mira dónde está ese Mira, mira A sus chapas Curarte He curado ya ¿Dónde está? Está de arriba Me puso de arriba ¡Oh! En el medio Es de arriba del top No lo veo Yo creo que arriba del top ¡Oh! ¡Está en este lado! Voy a moverme Me salgo Me tengo buena chapa Está en la barco mía ¡Uh! ¡Y por fuera! Me han disparado por fuera Vienen Que no lo veo ¡Ey! Ha soltado, ha soltado ¿No? ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Está aquí fuera! ¡Muy por ahí! ¡Y me veo una mierda! ¡Vale, vale, ya está! ¡Vale, vale! ¿Habéis visto este de aquí? ¡Entra! ¡Por donde vas tú, por donde vas tú! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Por detrás, por detrás! ¡Caraja! ¡Vale, abatido! ¡Otro muerto! ¡Madre mía! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Vale, me juro! ¡Puede que está hecho por todos lados, eh! ¡Sí! Yo voy a tope ¡Muchila y de toque! ¡Madre mía! ¡Ahora sí te tope! Esta gente no tiene una mina ni nada para ponerla aquí, ¿no? ¡No! ¡Toma! ¡Muchila para una V, Ana! Aquí hay una entrega de dinero Vale, cogemos otro Bonti Se acabó el tiempo Objetivo fallido Es que en la tele de Juan se ve más clara Mi pantalla se ve más oscura, ¿verdad? Pues le más brillo a fuego Sí, eso debe ser ¿Dónde se ve eso? En general, ¿no? Estaciones en la zona general ¡Uf! ¡El canal está avanzando! ¡Buf! ¡Cómo me molesta ahora el reloj! ¡Buf! No tiene mucho brillo El objetivo de la recompensa está identificado ¡Elimínalo! ¡Todos a la zona segura! El reloj es una mierda para esto, ¿eh? Sí Que se reflejan montones ¿Dónde están? Están en tomar por culo Sí, sí, sí Está leísima Pues vamos En el límite están Bueno, no Vamos a salir por aquí Que las malas cogemos otro Bonti ahora Venga Tengo una caja de armamento, ¿eh? Yo voy entero Yo tengo una caja de placa Una caja de placa ¡Placa, placa! El arroba, ¿cuánto? A la izquierda La izquierda es ¿Te imaginas qué máscara lleva? ¡Placa, placa! ¿Alguien necesita una máscara anti-guarst? Coche Lo que no llevo es nada de granada El coche ha desaparecido Yo no llevo nada Aquí hay más pecho Lo he hecho 21 a tope Tengo caja de placa Esta gente está allí Donde ya no hay más nada Ya, allí Sí Y ya no hay más nada Bueno, pues allí va a acabar esto, ¿sabes? Por el medio, ¿no? Por este banque, ¿no? Reposicionándome La zona está despejada La zona está despejada Se ha quedado хотел El autoctuamiento ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh ¡Viene, viene, viene, viene! El médico embascado ¡Chico embascado! Otro ponech No está ahí Baja la derecha Está ahí Hay otro, ahí otro Hay otro Vale, ha batido uno Al lado del carro está Vale, me curo, me curo Está ahí detrás ¿Alguien necesita la máscara, chica, eh? ¿Vio la máscara máscara? Vale, equipo aniquilado Aquí hay caja de pecho por si queráis ¡Uy, este pecho! Un ataque racismo, hay aquí AV tengo uno, eh, comprado un cader Comenzamos el barrido Toma, chico, por si quiera comprarte algo Yo no Quiero otra caja de armamento Mejora de campo disponible Yo tengo una de placas, eh En el carrito este y que ya la corrió yo Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Yo necesitaría echar una de ca... de pecho... de pecho no, de munición pa... pa la granada Yo no tengo Yo lo tengo yo Me he marcado equipamiento Que nos pongamos... No veo, tío ¿Qué? Es que el muro aquí nos cubre y a ti no te va a cubrir ¿Crees que hay ahí en la casa dice donde está? Sí ¡Oh! 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 ¿Ahora qué? ¡Ahora para arriba! ¡Más el camino! La zona se me ha trasladado En la caja y en la caja, lo veo, abatido, muerto, no veas la térmica como funciona aquí tú, arriba, me disparan por la derecha, un franco, no lo veo, yo tampoco, a ver, ha disparado y está, y en el fondo tienen dos, pero no sabes que me lleno. Zona objetivo marcada. Voy a poner pecho, me 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 voy a poner pecho, ¿dónde, hay dos, por ahí? No, hay dos abatidos, corre, corre, yo te cuido, creo que hay otro abatido, es que no voy a tener nadie, no va nada, lo veo. No, 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 no. Nunca, sigue así. Vengan, me tengo que curar, vengan, me tengo que curar. Venga, bájate aquí, ya bájate aquí. Oye, yo tengo caja de los pies también, eh. Tengo de munición. Mira, mira, por ahí abajo va uno, corriendo, eh. Me voy. Mira dónde hay otro. ¡Enemigo ha marcado! Vale, ese está sin pecho, está aquí Allí en azul Mira, mira, ahí lo están corriendo Aquí Builder 2-0, recibido Ataque, recibido, lanzado Tienen que venir a abajo, ¿no? Que se van a mover a la vez Eh, le he dado a uno, en el ratismo Eh, le he dado a uno Vale, ha batido ese Está aquí, ¿eh? Me muevo aquí Voy a bajar un poco Sí, voy contigo A ver, no, venga, yo estoy en la senadora Y la senadora adelante Nada Peño, no te quedas allá atrás Vale, lo remato Es que tiene que subir, ¿eh? Eh, eh, por detrás Está por ahí, pero no lo veo, ¿eh? Sí, aquí está Vale, sin pecho, va Ahí Abatido Eliminado Eh, nos quedan dos Vale, me curo Vale, lo he visto En este árbol ¿No fue aquí? Queda uno Queda uno Vale, lo veo Ya está Vamos Vamos Hola, qué guapo ¿Qué es la gaza? ¿Qué es la gaza? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos Voy a bajar a otro ¡Eh! ¡Eh! Pues que, espero que te caje ¡No! ¡Por ni más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y vivo en los tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, re! ¡�eden! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, me gusta Juan. Claro. Por la térmica esa he visto mucho, eh. Por la térmica... Me acuerdo en cuántos. A cuántos, yo no sé ni cuántos. 14. A ver, ha empezado a volar a final. Esto no lo vaya a hacer el día del torneo, eh. Que eso lo creo que sí. Qué mala. Ha hecho tú solo lo que no me ha hecho Juan y yo, cabrón. Qué mala que eres. El viejo. Bueno, lo he reanimado, pero...